¡Hey! Bienvenidos todos a este nuevo video. ¿Cómo están gente? El día de hoy vamos a ver un tema un tanto curioso que se me ocurrió mientras comía chetos, pero bueno, ya estamos aquí, ¿qué importa? Y bueno, ya leyeron el título. El día de hoy hablaremos sobre Katna vs. MyExec. ¿Quién ganaría? ¿Quién saldría victorioso? Bueno, lo averiguaremos. Uno pensaría que es una pregunta muy random y fácil de responder, pero de hecho le pregunté a algunas personas y sí las dejó pensando. Así que el día de hoy vamos a analizar a ambos personajes y veremos quién ganaría en una épica batalla. Así que vamos a verlo. Vamos a empezar con Katna. Katna es el principal antagonista del capítulo 3 de Poppy Playtime. Entre sus habilidades más destacables tenemos su gran tamaño, ya que esto a su vez le proporciona una gran fuerza. Tenemos sus garras, ya que estas sirven como arma y pueden servir para atacar a su adversario. También tenemos la facilidad que tiene de manipular y cambiar su cuerpo a voluntad, ya que su cuerpo resulta ser bastante flexible, así como sus órganos internos. Y como habilidad principal y más destacable tenemos el humo rojo o el humo de Poppy o amapola, que básicamente les sirve para poder dormir a sus víctimas y provocarles pesadillas o alucinaciones. Estas pueden ser dependiendo del trauma del individuo y suelen ser bastante perturbadoras, jugando así con la estabilidad de su adversario. Cabe destacar que Katna fácilmente podría acabar con su enemigo mientras está en este estado, es decir, bajo la influencia del humo. Pero él prefiere divertirse con su presa, por así decirlo. Entre otras habilidades tenemos su inteligencia, su astucia y su sigilo, ya que Katna ha demostrado ser bastante sigiloso e inteligente a la hora de actuar y moverse, cosa que resulta una gran ventaja para él. Ahora vamos con sus debilidades, que creo que aquí, híjole, es el punto donde pierde. Ahorita van a ver por qué. Primero que todo, Katna es en parte orgánico, por lo que es vulnerable a ataques físicos. Esto se pudo ver al final del capítulo, ya que como tal no lo mató el ataque de Player, pero sí lo dejó bastante débil y ahí aprovechó el experimento 1006 para, pues, terminar el trabajo. Esto lo hizo con un ataque físico, que eso sí, dejó completamente tiecillo al Katna. Y hablando del ataque de Player, aquí tenemos otra debilidad muy grande que tiene Katna y que lo va a poner en desventaja contra su adversario. Y esto es, es susceptible al fuego y además el gas que tiene en su interior es inflamable. Todo mal acá. Como pudimos ver al final del capítulo 3, con un ataque eléctrico, Katna fue derrotado fácilmente, pues el gas que tiene en su interior resulta ser inflamable y al entrar en contacto con la electricidad, pues, se prendió en fuego. Esto dejó muy débil a Katna. No lo derrotó, pero sí lo debilitó en gran medida. Y seguramente sin la intervención del experimento 1006, sí lo hubiéramos derrotado nosotros mismos. Como pueden ver, esta última debilidad puede ser la que ponga en desventaja a Katna frente a Mayexe. Ahora vamos a ver por qué. Mayexe fue el antagonista de las perrerías de Mike durante su primera temporada. Posteriormente se volvería un aliado. En cuanto a sus habilidades, tenemos bastantes. Entre ellas, las más notorias son la supervelocidad, cambiar de forma a voltad. La electroquinesis, ojo ahí. Esta es la capacidad de crear rayos o electricidad, importante. Una posible piroquinesis, es decir, la capacidad de controlar o crear fuego. Esta la dejamos en duda porque no estoy muy seguro si la tiene, pero la dejaremos como que tal vez. Una posible regeneración o resistencia a los ataques físicos. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto. Ahora vamos a hablar de las habilidades que tiene Mayexe extra gracias a la estrella o al cristal oscuro. Tiene la capacidad de abrir portales no solo hacia otras dimensiones, sino también en el mismo plano o dimensión para moverse aún más rápido del lugar y no ser detectado. Esto también le puede servir para escapar de una situación o para aparecer cerca de su enemigo sin ser percibido. Tiene la capacidad de crear una espada y con ello aparentemente potenciar sus propios poderes, es decir, la electroquinesis y piroquinesis. Y con la espada puede lanzar rayos de forma más directa. Y por último puede crear escudos, es decir, puede convertir la estrella en un escudo para protegerse de ataques fuertes. Por último, Mayexe también ha demostrado muchísima agilidad, mucha inteligencia, habilidad en batalla, es decir, sabe cómo combatir. Y también es un muy buen manipulador, ya que fue capaz de manipular a Mike y a Trolli durante mucho tiempo. Es engañoso, sigiloso y también se ha demostrado que es un buen estratega. Claro que fue nerfeado en la segunda temporada, pero es bueno, es bueno. Como debilidades importantes tenemos, es vulnerable a ataques físicos. Esto quiere decir que pese a todo lo que les acabo de decir, Mayexe puede ser herido físicamente. Aunque se ha demostrado tener mucha resistencia ante esto e incluso podría decir que una regeneración. Aunque igualmente yo quiero suponer que si recibe múltiples ataques físicos, su cuerpo no va a alcanzar a regenerarlos todos y eventualmente va a perecer ante ello. Por lo que digamos que un solo ataque físico no debería dañarlo tan gravemente, solo lo debilitaría. Sin embargo, si recibe muchos a la vez, pues evidentemente su cuerpo no va a regenerarlos y bueno, adiós Mayexe. Otra debilidad que podemos tomar en cuenta es el cansancio o la estamina de Mayexe. Es decir, Mayexe se cansa, lo que quiere decir que si usa sus habilidades por mucho, mucho tiempo, va a terminar muy cansado y en algún punto va a colapsar. Bueno, dicho todo esto, ¿ustedes quién cree que ganaría? Vamos, dejaré que lo piensen un poco. Efectivamente, el ganador de esta batalla sería Mayexe, sin duda. No solo porque tiene más habilidades, sino porque resulta que tiene una habilidad que es literalmente la debilidad de Katna. Basta con que Mayexe efectúe un ataque con su electroquinesis directamente hacia Katna para que su humo rojo se vuelva en su contra y así prenderle fuego, igual que lo hizo Player en el capítulo 3. Y si este ataque no llegase a funcionar, por lo menos sí dejaría muy debilitado a Katna y Mayexe podría terminar con él, con su espada o alguna otra habilidad que él tenga, ya que también puede cambiar de forma, puede cambiar de tamaño y puede básicamente copiarle de la misma forma a Katna y atacarlo con sus propias garras. La ventaja que tendría Katna sería su humo, si logra dormir a Exe antes de que utilice todas estas habilidades, podría tener una ventaja sobre él. Sin embargo, vimos que Katna no tiende a atacar a sus víctimas mientras están en el trance, es decir, simplemente se queda observando y viéndolas sufrir mentalmente, por lo que eventualmente Exe saldría de este trance y atacaría a Katna. Exe, al ser sumamente inteligente y astuto, identificaría que el humo de Katna es su debilidad y con ello, pues simplemente paz, rayitos y adiós Katna. Y es por todo lo anterior que yo creo que el indiscutible ganador de esta pelea es Mike Exe. Pero cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes, ¿se me pasó alguna habilidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Mayexe le podría ganar a Katna? ¿O Katna haría alguna estrategia para derrotar a nuestro querido Exe? Ustedes comenten sus opiniones que ya saben que siempre los ando leyendo. No olvides dejar un gran, gran, gran like, suscríbete porque eso me ayuda muchísimo y así sabré si quieren ver más batallas de este tipo. No olvides seguirme en mis redes sociales, están aquí abajito en la descripción. ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y chau chau! ¡Bye! ¡Suscríbete!